Jugaré Pac-Man como un estúpido. ¿Dónde chingados estoy? Oye, amigo Gasparín, ¿me puedes ir como si sale de aquí, sí? No, no, eh. Ay, bueno, ya se acabó. ¿Qué? Ay, tengo hambre. Quisieran los tacos al pastor. Hmm, ¿me podría comer esto? No creo que haga daño, de Pac-Man se los traga cada rato. Eh, me los trago, ojalá. Oh, sí, Pac-Norris. Oh, no, veo una mamá de killer, creo que me cagaría encima. Uy, fichas que no son. No te mentes, jamás jugar Pac-Man porque pueda cáncer, sida, gonorrea y diarrea. Señora, su hijo está viendo porno. No, 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 no. Ah, ah.